qué tal mis amigos cómo están gracias por ver mis vídeos yo soy philips blogs hace poco empecé mi carrera con youtube y llevo poco tiempo he subido pocos vídeos también y también estoy creciendo apenas pero bueno es algo nuevo para mí nunca he salido de las cámaras pues tú sabes que cuando uno empieza a veces le tiene un poquito no salir en las cámaras te soy muy sincero gracias mis amigos por seguirnos vamos a compartir mucho más vídeos también como por ejemplo hago vídeos de viajes de lugares bonitos o de trabajo que yo hago un poquito comparto con ustedes y ya que en los comentarios si quieren saber algo más sobre cómo vivir aquí en eeuu yo con todo gusto les voy a compartir hasta mi historia también gracias mi saludo por ver mis vídeos un saludo en quien quiera que ver a mis vídeos de verdad muchas gracias saludos dios me los bendiga y ánimo vamos con todo y con todo saludos campeones gracias por ver un vídeo más aquí en su canal philips blogs saludos que tenga un buen día dios y los bendiga hasta pronto hasta pronto Gracias por ver el video Bueno mis amigos gracias por ver el video Gracias por ver el video